de la semana pasada. Y desde ya, muchas felicidades, Elizabeth. Felicidades, feliz año. Feliz año para todos ustedes. Y estamos aquí dispuestos con toda esta información para todos ustedes, todo el equipo de AME Noticias, Información Precisa, Willis Lachapel y Elizabeth Márquez con las informaciones. Entramos en detalle. A raíz de los lamentables feminicidios, cuatro sucedidos en el primer día del año, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, lamentó los hechos al tiempo de reiterar su llamado a la convivencia, en paz, la tolerancia y el respeto a la vida y las leyes del país. En tal sentido, dijo que desde la Procuraduría General de la República se han tomado las medidas de lugar, poniendo a disposición de la ciudadanía la línea vida con servicio a nivel nacional 24 horas los 7 días de la semana. Igualmente, dispone de 24 unidades de atención integral a víctimas a nivel nacional con un personal entrenado y con los recursos logísticos necesarios para atender y proteger a las víctimas. La ministra de la Mujer, Jeanette Camilo, solicitó al Congreso Nacional la aprobación del proyecto de Ley Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, depositado desde el año 2012 como una de las vías para enfrentar la ola de feminicidios que afecta al país. Dijo que esa pieza prevé aspectos que no incluye la actual Ley 24-97, que aunque asegura ha jugado un papel importante en la creación de las primeras pautas para dar respuesta a esta situación, entiende que la realidad ha revelado que necesita de ese enfoque integral para la erradicación de este mal. Asimismo, Camilo recordó que el rol de ese ministerio es preventivo, destacando que hasta el 30 de noviembre del año pasado, los servicios de casas de acogida y la línea mujer asterisco 212 habían salvaguardado la vida a 1,582 féminas. El doctor Alfredo Polanco, subdirector del Hospital Nea Arias Lora, considera lamentables los feminicidios que han marcado el inicio del año 2020. Polanco en ese orden llama a la sociedad en general a involucrarse en la prevención de este mal que amenaza a las mujeres del país. Asegura que es necesario diagnosticar cuáles son las causas que provocan este trastorno mental que lleva a la agresión de los hombres a sus mujeres. Los define como pacientes enfermos que pueden ser tratados antes de cometer feminicidio. Bien amigos, cambiando de tema, según el convenio firmado entre la empresa española Alhambra Eidos y la Junta Central Electoral, los trabajos de la Auditoría Forense al Voto Automatizado, utilizado en las primarias de octubre pasado, iniciarán este viernes. Así es, el documento establece que los trabajos serán en un plazo máximo de cinco semanas a partir de este 3 de enero y la parte que corresponde al análisis del Código Fuente será entregada en dos semanas después del inicio de los trabajos. El objetivo de la Auditoría será verificar que lo impreso es igual a lo registrado y que la relación de votación de cada mesa es exactamente la suma de los votos impresos, es decir, consolidación en acta, entre otros. Por su parte, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, aseguró este jueves que los resultados de la Auditoría Forense, contratada por el órgano comercial, podrían estar disponibles antes de las elecciones municipales de febrero. Seguimos con la Junta Central. Su presidente, Julio César Castaños Guzmán, informó que ante la negativa del Congreso de incrementar a la Junta las partidas que le asignó el Poder Ejecutivo para este 2020, los gastos adicionales en los que incurre esta institución para organizar los comisos municipales de febrero y las presidenciales de mayo próximo se van a cubrir con un presupuesto suplementario aún por definir. Indicó además que la certificación del software para el voto automatizado que realizará la Fundación Internacional para Sistemas Electorales será pagada en su totalidad para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. El funcionario también detalla que el software del voto automatizado para los comicios próximos no es exactamente igual al de las primarias, ya que incluirá la huella digital del elector, no va a transmitir los resultados, sino después de que se haga un coteco con el escrutinio manual. Lidio Caved, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, asegura este jueves que el PLD está en un buen momento y la situación positiva de la economía no permitirá que el país cambie la administración. Caved destacó que tenemos el mejor Producto Interno Bruto de la región, así lo dijo, no hay represión política, la inversión extranjera continúa y la gente participa construyendo y comprando vehículos, lo que evidencia que la economía fluye y está viva. El funcionario y dirigente del gobierno afirmó que no conoce un caso en la historia donde la gente cambie un gobierno que mantenga estable la economía. Y Tulio Jiménez, diputado del PLD por el municipio de Caina, dijo este jueves que para este año esperan una junta central electoral que cada día sea más transparente, ya que los integrantes que la componen se han preocupado porque el país crea en ella y eso hace bien a los dominicanos. En tal sentido, el legislador pledeísta considera que las personas obsesionadas por el poder que andan diciendo que la junta no marcha bien es porque no tiene respuesta para después de las elecciones municipales el mes de febrero. Tulio Jiménez dijo que para las elecciones el PLD busca que el país siga creyendo en el partido que le ha dado más educación, salud y una economía estable. El vicepresidente del partido revolucionario dominicano, Víctor Céspedes Martínez, auguró que el partido de la liberación dominicana va a fracasar en estas elecciones por lo que considera que su partido no debió apoyar al candidato del gobierno ya que cosechará los mismos resultados de rechazo que este en las elecciones de mayo venidero. Expresó que el partido blanco debió esperar más tiempo y tratar de apoyar al candidato natural de la oposición que es Luis Abinader y al partido revolucionario moderno por cuyos orígenes debió ser su aliado natural. Aseguró que el PLD puede invertir todos los recursos del Estado y de los aliados y perderá las elecciones al tiempo que afirma que lo mejor que le puede pasar al país es la victoria de Luis Abinader y el PRM quienes tienen en este momento una amplia ventaja en las simpatías para encabezar un gobierno de unidad nacional apegado a la Constitución. Y la politóloga Olaya Dutela aseguró el jueves que nunca vio la posibilidad de que el expresidente Leónel Fernández saliera del partido de la liberación dominicana y al hacerlo generó una división que puede agudizarse y agravarse como resultado de las elecciones. Olaya manifiesta que si hay un nuevo gobierno con otro partido los pledeístas que se han mantenido a regañadientes pudieran estar defendiendo un espacio con mayor beligerancia o saliendo de esa organización. César Fernández alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo reiteró este jueves que esa organización tiene amplias posibilidades de obtener la alcaldía del Distrito Nacional porque al salir David Collado que tiene la supremacía ha dejado condiciones igualitarias para todos. Sobre el supuesto acuerdo entre Hipólito y Danilo para apoyar a Carolina Mejía y traicionar a Domingo Contreras en el Distrito Nacional el dirigente político dijo que no puede afirmarlo aunque considera que no sería nada nuevo viniendo del PLD porque ya lo hicieron con Roberto Salcedo. En otra información Heroimi Castro Coordinador General de Participación Ciudadana indicó el jueves que el presupuesto para este 2020 está matizado por el endeudamiento va provocando una cadena y nos va empujando hacia una reforma fiscal. En tal sentido considera Castro que esa reforma debe ser producto de un pacto fiscal ya que no solo tiene que enfocarse en lo que es recaudación sino en calidad del gasto donde tenemos grandes eficiencias. Al mismo tiempo destaca que el nivel de endeudamiento anda por un 53 o 54% del Producto Interno Bruto porcentaje que es muy alto para un país como el nuestro. Cambiando de temática el ministro de Educación Antonio Peña Mirabal recordó a toda la comunidad que el próximo martes 7 de enero bien importante es la fecha programada para el inicio del segundo periodo del año escolar por lo que se han programado actos especiales de izadas de bandera en todo el territorio nacional. En tal sentido el ministro de Educación exhortó a los padres y madres a enviar este próximo 7 sus niños, niñas y adolescentes a los centros educativos del país si desde el primer día para dar fiel cumplimiento al calendario escolar 2019-2020. Peña Mirabal precisó que todo está preparado desde el Miner para que el martes 7 de enero se produzca el reinicio de clases en todos los niveles y modalidades. Y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGC exhortó a los conductores que no renovaron su marbete a tiempo dejar su vehículo estacionado hasta que pague el impuesto por el nuevo permiso de tránsito. Gilman Pimentel vocero de la institución dijo que acatando esta exhortación evitarían multas y demolques del vehículo. Unos 297 conductores habían renovado el marbete con recargo de 2 mil pesos en las primeras horas de este jueves tras el vencimiento del plazo para cobrar o comprar el impuesto. Unidades navales de la Armada Dominicana en el servicio de guardacostas de los Estados Unidos interceptaron esta madrugada en Altamar una embarcación con 34 dominicanos a bordo la cual pretendía penetrar ilegalmente a Puerto Rico. La Armada informó que la embarcación de fibra de vidrio y dotada de un potente motor de 60 caballos de fuerza fue interceptada a 22 millas al suroeste de la isla Saona. A los detenidos 32 hombres y 2 mujeres los militares les ocuparon varios garrafones de gasolina agua y alimentos. Una persona resultó muerta y dos heridas tras escenificarse una pelea entre varios reclusos en la penitenciaría nacional La Victoria presuntamente por una deuda. Los involucrados en la pelea recibieron los primeros auxilios en el dispensario médico del penal luego fueron trasladados al hospital Moscoso Pueyo según confirmó la Procuraduría General de la República. La riña inició entre los reclusos Richard Charles Rubén que falleció Vizal Encarnación y Raymond Sánchez quienes resultaron heridos. El feriado de Navidad y Año Nuevo dejó un balance de 22 muertos según el boletín de la segunda fase del operativo Navidad Segura 2019 del Centro de Operaciones de Emergencias COE. De estas muertes 12 se produjeron en el azueto de Navidad y 10 en Año Nuevo. El reporte detalla que 297 personas se intoxicaron con bebidas alcohólicas de las cuales 19 eran menores de edad de entre 11 a 17 años. En Año Nuevo ocurrieron 100 accidentes de tránsito en calles y avenidas. Y según pronósticos de meteorología para este viernes no se prevén cambios importantes en las condiciones del tiempo debido a la permanencia de la circulación anticiclónica sobre nuestra área de pronóstico. Solo por efecto del viento del este-noreste tendremos algunas lluvias aisladas al finalizar la tarde sobre el noreste, el sureste y la cordillera central. Las temperaturas prevalecerán agradables durante la noche y primeras horas de la mañana debido al viento fresco del noreste y la época del año, mientras que las zonas urbanas ligeramente calurosas durante el día refrescando la noche y en la madrugada. Momento de nuestra sección fijando posición. Saludos, amigos de estas cápsulas. El Producto Interno Bruto es un índice macroeconómico que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final en un país o región durante un periodo determinado de tiempo, usualmente un año. El Producto Interno Bruto per cápita, otro indicador que se utiliza, es el resultado de dividir esa cifra de Producto Interno Bruto entre el número de habitantes. El Producto Interno per cápita es la medición más frecuente utilizada para medir el avance de un país con otro siempre en comparación con terceros, puesto que el resultado de ese Producto Interno Bruto per cápita por sí solo no nos dice nada si no es comparado con los resultados similares de otras latitudes. Bueno, tradicionalmente, porque ustedes me han escuchado en innumerables ocasiones, nos referimos al Producto Interno Bruto y su crecimiento como una medición del avance económico que va suscitándose en el país, o por lo menos así que se utiliza cuando las fuentes oficiales suministran la información. Nosotros hace tiempo planteamos que no creemos que el índice del PIB como se conoce per se, o sea, por sí mismo, es suficiente para mostrar, para indicar si realmente hay un avance económico o no, puesto que en él no se refiere ni las mejorías en la calidad de vida ni la mejor distribución de riqueza que debe de producirse entre la población. Hay una corriente muy avanzada en otras latitudes, en otras instituciones, que propone la utilización de otros índices complementarios o sustitutos con los cuales debemos de medir si realmente hay o no avances económicos. Estos índices se refieren a ciertas condiciones de la calidad de vida como es la salubridad, como es la educación, como es el medio ambiente. Estos indicadores que estamos mencionando se refieren más al desarrollo humano que la simple sumatoria de transacciones económicas como es el PIB. Inclusive, los que seguimos estos temas reconocemos que ya hay varias instituciones que están siguiendo esta línea de pensamiento como es el caso del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el análisis de brechas estructurales de la CEPAL o el marco de bienestar de la OCDE. Nosotros estaremos atentos a ver si las autoridades dominicanas se animan a proveernos con indicadores más racionales sobre el desarrollo económico ya que el PIB per se solamente muestra crecimiento global de ninguna manera nos dice si ese crecimiento está provocando mayor equidad si está provocando mayor bienestar veamos entonces que nos trae el año que viene con estos indicadores muchas gracias vamos a la pausa al regresar más información precisa seguimos con más información a través de AME noticias información precisa en este 2020 en santiago agentes de la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre comenzaron a fiscalizar vehículos que transitan sin haber renovado los marvetes a tiempo decenas de miembros de la institución sigue llevando a cabo el operativo especialmente en el centro de la ciudad dos días después de vencida la prórroga dada el 16 de diciembre por la dirección general impuestos internos hasta el 31 del mismo mes de diciembre aunque desde ayer los agentes de la DGC estaban facultados para comenzar esos operativos no fue sino hasta la mañana del jueves cuando lo pusieron en marcha y entendemos que en la provincia Sánchez Ramírez siete personas resultaron heridas tras producirse una balacera en un centro de diversión ubicado en el municipio de Cotuí los heridos son los hermanos Juan Leandro García Roberto Manuel García la extranjera Elecha Dick Ronald Junior Rodríguez Carlos Fernández Lora Oscar Núñez y Ramersi La Sala la policía nacional indicó que ha iniciado la búsqueda de amniótico Mena quien es señalado como el responsable de dicho hecho en San Cristóbal un hombre mató a otro en una gallera del municipio Los Cacaos supuestamente por una deuda de 500 pesos convirtiéndose este en el primer hecho violento en la localidad sureña la dirección de investigaciones criminales de la policía nacional de CRIM informó que Alfredo Troncoso Santana murió al recibir múltiples realizadas por Héctor Bienvenido Martínez Santana y al Tico según la policía Tico mató a Troncoso Santana porque le entregó al oxiso el referido monto para que tomara 50 pesos este desapareció con el dinero por lo que al encontrárselo en la gallera se originó una discusión que terminó con la tragedia En Santiago un vigilante privado mató a otro de un cartuchazo de forma accidental cuando disparó a unos perros alcanzando a su compañero un hecho que ocurrió en Navarrete reportó esta mañana a la policía y la víctima fue identificada como Félix González de 75 años de la compañía Guardianes Búho cuyo cadáver presenta múltiples heridas de perdigones que se las ocasionó su compañero Marcelino Suero de 63 de acuerdo a testigos Marcelino disparó accidentalmente a su compañero cuando unos perros le ladraron impactando a su compañero que se encontraba frente a él al lugar de los hechos se presentó un técnico de la policía científica hoy conociendo lo nuestro mencionaremos una costumbre bien criolla y es que apenas amanece nublado para muchos dominicanos es señal pensamiento de que ese día hay sancocho este plato está muy vinculado a las celebraciones pero ya es una costumbre disfrutar de un buen sancocho con arroz blanco y aguacate si el día está frío o lluvioso el sancocho dominicano típico es una sopa integrada por carnes tubérculos verduras y condimentos que se mezclan para formar un espeso caldo como dirían las abuelas es un plato levanta muertos la fiscalía de Tokio registró este jueves la vivienda de Carlos Godom en la capital japonesa Godom expresidente de Nissan y Mitsubishi Motors y expresidente y director ejecutivo de su socio de la alianza Renault esperaba un juicio en Japón por cargos de irregularidades financieras las circunstancias de su fuga sorpresa de Japón son todavía un misterio Japón ha confirmado por su parte que no existen registros sobre cuándo y cómo pudo salir la policía investiga las imágenes de las cámaras de vigilancia colocadas en la entrada de su vivienda y delante inició el 2020 con una iniciativa en la que muchos centros comerciales y tiendas han dejado de ofrecer bolsas de plástico con el fin de reducir el exceso de residuos de este material en el país según se pudo comprobar algunas tiendas continuaban ofreciendo las bolsas de plástico gratis a los clientes aunque el plan del gobierno es que sea sustituida por bolsas de tela la justicia belga ha suspendido la euro orden de detención contra el catalán Carles Puigdemont y Toni Comín por su inmunidad parlamentaria así lo dio a conocer el propio expresidente catalán en su cuenta de Twitter donde también ha recordado que siguen esperando la liberación de Oriol Junqueras que tiene la misma inmunidad que ellos y desde Argentina Evo Morales presentó el jueves al equipo de profesionales que lo asesorará en materia jurídica y que pudiera asumir su defensa luego de las acusaciones en su contra los abogados Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreira integrarán el equipo jurídico que asumirá las acciones legales de defensa y asesoría del expresidente boliviano ante los ataques de supuesto gobierno de facto como él denomina al gobierno interino de Yanine Áñez vamos a Taiwán al menos ocho personas han muerto este jueves luego que el helicóptero que transportaba a una importante cúpula militar taiwanesa hiciera un aterrizaje de emergencia en el norte de la isla se informa que entre los fallecidos se encuentra el jefe del estado mayor de la isla china Shen Jiming finalmente en India una fábrica de Nueva Delhi colapsó el jueves cuando los bomberos intentaban controlar un gran incendio el tercero registrado en la capital india en menos de un mes según indicaron las autoridades 12 personas en su mayoría bomberos sufrieron heridas y una permanecía atrapada en la fábrica de baterías varias horas después de lanzada una alerta según señaló un vocero de los servicios de emergencia de Nueva Delhi bien queridos amigos hasta acá las informaciones gracias por la sintonía somos AME Noticias información precisa ¡Gracias!